Hola, buenos días. Mi nombre es Nancy Patricia Davies. Trabajo en el servicio de costura del hospital de Choel-Echoel. Bueno, mi función dentro del hospital de Choel-Echoel es un servicio de... Yo soy mucama, pero por una cuestión de readecuación de servicio me encuentro en el servicio de costura. Soy personal único y me encargo de todo lo que es arreglar sábanas, hacer nuevas, hacer lo que es toda la ropa de cirugía, de quirófano, tanto equipos de cirugía, ambos de los médicos que entran a cirugía, por supuesto, y lo que es todo, sala de partes. Bueno, el hospital para mí significa ya pasa a ser la casa de uno, ¿no? La segunda casa de uno porque nos comparten muchas horas acá y este no, no, es un muy lindo hospital. Un muy lindo hospital porque tiene, tenemos todo, falta, pero tenemos cosas muy importantes. Somos el hospital cabecera del Valle Medio y nada, hay un grupo humano muy lindo trabajando en lo que es la dirección y bueno.